La Asociación de Cónyugues de la Policía Nacional celebró con la entrega de regalos a cientos de mujeres pertenecientes a la institución del orden el Día de las Madres. En el acto de celebración que se llevó a cabo en el salón del club policial, la institución resaltó el papel importante que desempeñan las madres dominicanas en los hogares y en la crianza de sus hijos.